Vamos a iniciar nuestro programa de hoy dialogando con el ingeniero Mauricio Rabinovich del programa de sanidad apícola de Senasa. Él hace referencia a continuación al pequeño escarabajo de la colmena, una plaga que todavía no ha ingresado a la República Argentina, pero que Senasa cuenta con una red de vigilancia activa para tratar de evitar justamente el ingreso de esta plaga. En realidad la situación con respecto al posible riesgo de ingreso del escarabajo, eso no ha cambiado, seguimos igual, seguimos en alerta sanitaria porque entendemos que a lo largo de la frontera, norte y este, es por donde es muy probable que ingrese o puede ingresar el escarabajo. O sea, desde el punto de vista de si esta plaga ya ingresó o no ingresó al país, todavía felizmente no ingresó. Eso por un lado. Pero lo que sí ha cambiado es que ya hemos, prácticamente ahora vamos a finalizar la etapa de capacitación y entrenamiento de lo que llamamos los grupos emergenciales de los agentes del Senasa, que son los que tienen que actuar para cuando tengamos el primer positivo. Esto quiere decir que, en realidad, a todo lo largo de la frontera que comprenden las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, y esta semana, justamente, vamos a finalizar este ciclo en Entre Ríos. En realidad, lo que hemos estado haciendo fue hacer de cuenta, o sea, como una experiencia piloto, que lo hemos detectado y que, sobre esa base, tenemos que poner en marcha los lineamientos generales que están contenidos en el plan de contingencia para ver dónde está la zona o el apiario, que es de atención inmediata, cómo trazar, cómo cartografiar lo que va a ser la zona de contención, cómo ir al apiario donde supuestamente tuvimos ese primer positivo, cómo revisar y monitorear las colmenas que están ahí y en todos los colmenares, todos los apiarios que están en la zona de contención. Entonces, en realidad, ya para finalizando el año y este viernes, el viernes 15 de noviembre, vamos a finalizar todo este ciclo de capacitación y entrenamiento de los grupos emergenciales, preparándonos, anticipándonos para cuando eventualmente tengamos el primer positivo. ¿Cómo debe hacer el productor apícola para tratar de monitorear justamente sus colmenas y dar, de alguna forma, el aviso a las autoridades sanitarias correspondientes? Es muy importante esto que estás preguntando, Jorge, porque en realidad nosotros en la página de Senasa tenemos lo que es el mapa de la red oficial de monitoreo o de vigilancia activa del escarabajo. Este mapa está en la página de Senasa, o sea, que es de consulta pública, es de acceso público, y ahí muestran todos los puntos en donde lo estamos buscando. O sea, por un lado nosotros estamos buscando a ver si en todos estos puntos, que felizmente estos puntos de monitoreo prácticamente están creciendo mes a mes, o sea, estamos ampliando esta red, para ver si eventualmente los podemos llegar a encontrar ahí. Esto es lo que llamamos, ¿no es cierto?, lo que es la vigilancia activa. Pero es muy importante esto que consultabas respecto de todos los productores apícolas, que en realidad no están involucrados en la red de vigilancia activa, que es en donde estamos saliendo a buscarlo. En realidad lo que queremos es que también sean una extensión de los ojos, los ojos de Senasa, para ver si eventualmente lo pueden ver. ¿Y cómo se puede llevar a la práctica esto? Bueno, de la misma forma como estamos haciendo los monitoreos ahora, o sea, lo único que tiene que tener en cuenta el productor, el productor apícola, que normalmente, para cuando va a su apiario, saca el techo, saca la entretapa, si es que usa la entretapa, dependiendo de donde estemos, ¿sí?, y empieza a trabajar en sus colmenas, tiene que tener en cuenta que el escarabajo tiene este comportamiento que se llama fotofóbico, que rehuye de la luz, y que en realidad va a estar en las zonas más alejadas de la colmena, con respecto a donde están las abejas. Y esto, uno de los lugares, es justamente el techo.